Les quería dar la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Me llamo Masi, formo parte del equipo que ha estado organizando este festival, que se enmarca dentro del programa Una ciudad de muchos mundos, acogido y promovido por Intermedia. Es un espacio de investigación artística en torno a algunas de las tensiones éticas y metodológicas que afectan la labor de la creación. Especialmente a través de este festival nos apetecía abordar algunas cuestiones inherentes a las prácticas colaborativas, comunitarias, entendiendo el baile como una de las prácticas colaborativas y que generan tensiones internas y externas a las comunidades de las más interesantes. Todo el programa que ahora ya se está acercando a su final, que nos ha involucrado durante tres días muy intensos, ha abordado todas estas cuestiones. Entonces, esta mesa tiene un valor especial porque es un poco, casi un plenario, digamos, un plenario sin tener ninguna ambición de representar integralmente ninguna escena, pero es un momento en el que queremos recoger un poco algunos de los hilos de las otras mesas redondas que se han ido desarrollando. Hemos empezado con una mesa redonda de apertura que abordaba una gran pregunta a través de la celebración de esta efeméride de los 500 años de la epidemia de la plaga de baile de Estrasburgo del 1518. En esa mesa nos preguntábamos si el baile es un elemento subversivo con respecto al orden constituido o si es un elemento que reproduce el mismo orden. Claramente no llegamos a ninguna respuesta, sino a complejizar más las preguntas. En la segunda mesa redonda nos ocupamos de la cuestión de la construcción de comunidades a través del baile. Ha sido un debate muy interesante en el que se han abordado las cuestiones, por ejemplo, del apropiacionismo, de la construcción, de la polinización de comunidades a través de bailes que vienen de fuera. En la tercera mesa de ayer por la tarde hemos abordado la cuestión de los cuerpos no normativos y de qué manera encuentran en los espacios de baile espacios de exclusión o espacios de construcción, de fortalecimiento. Y en esta última, a mí me parece muy interesante, digamos, aterrizamos todas las conversaciones que hemos tenido hasta aquí al espacio, al espacio urbano, al espacio público. Luego veremos, digamos, de qué manera podemos entender el espacio público de manera articulada. Y esta mesa también tiene una característica muy especial y estoy muy contento, primero por esta cosa de juntar las dos cosas que me animan más en el mundo, que son las fiestas de baile y el espacio público. Y la segunda es que creo que, bueno, más o menos por primera vez tenemos sentadas en la mesa unas personas que representan unas escenas de baile activas en la ciudad, que están produciendo cultura, que están produciendo espacio social todos los días, que son muy distintas, que a menudo no hablan entre ellas. Y este es uno de los puntos que yo destacaría. No me enrollo más porque tengo esta actitud horrible. Y voy presentando las personas invitadas esta tarde. Bueno, empiezo por la derecha, Johan Posada, un gran amigo. Johan es productor cultural, es DJ, acaba de pinchar en esta maravillosa sesión de Salsa vs. Swing, conocido como Cañandonga y miembro del Salsódromo de Madrid. Buenas tardes. A su izquierda está Alejandra Maldonado. Alejandra forma parte de Mat for Swing, es responsable del área de feminismo de Mat for Swing y tiene un pasado en espacio. Es participante en general, pero en esta mesa eres la responsable de este espacio. Buenas tardes. Aquí a mi lado Javier Sánchez o Musi. Javier es b-boy, activo en muchas escenas, es musicólogo, de ahí su nombre artístico. Y activo en varias escenas con un recorrido que ha pisado Príncipe Pío, nuevos ministerios, digamos, una de esas personas que conoce la calle. A mi izquierda Irene Salvaje, a.k.a. Ludotec, a.k.a. Irene Abismal, miembro del colectivo Abismal, un colectivo, digamos, de agitación, tecnera, muy, digamos, muy activo en la ciudad de Madrid. Será muy interesante escuchar tu relato. Y siguiendo, Álvaro Yélamos, aquí representante de dos sujetos. Uno es NYX, este colectivo de colectivos, plataforma que recoge muchísimos agentes de la escena de la noche, digamos, sobre todo vinculados a la promoción y a la producción cultural. Y también representante aquí de XXXO, siempre se me ha olvidado una X, que es otra plataforma que une este tipo de producción cultural, este tipo de agitación cultural a los espacios abandonados de aura decadente dentro de la ciudad. Y por fin Vanessa Viloria, gestora cultural, productora cultural, en esta ocasión representante de la iniciativa fiestopolitana madrileña, que es una, bueno, nos contará mucho mejor de cómo lo haré yo. Una plataforma de negociación, digamos, que lanza una propuesta al ayuntamiento de Madrid, que en este momento se está articulando, que propone básicamente un reglamento simplificado para fiestas de bloque dentro del espacio público de Madrid. Os quería invitar a empezar el debate, primero con una pequeña ronda de presentación de lo que hacemos, de los espacios que habitamos. Básicamente os lanzaría estas primeras tres preguntas, que son qué hacéis, qué hacemos, dónde lo hacemos, y qué espacios construimos desde este hacer, desde este pensar con las caderas. Quería empezar con Johan del Salsódromo, te dejo la palabra. Os pediría que sea una ronda de cinco minutos por intervención, de manera que podamos tener más tiempo para articular el debate. Bueno, muchas gracias, y la historia es muy rápida. Año 2012, Campo de Cebada, empieza un colectivo que inicia una andadura hace dos años atrás, llamado La Parcería, a proyectar cine iberoamericano. Iberoamericano por unir una región cultural de 21 países, que es Brasil, Portugal, España, y el resto de los países hispanoparlantes, que son varios, para terminar en 21. Entonces, llega una necesidad individual, que es una colega que dice, ¿dónde hay un salsódromo en Madrid? Y un amigo que ve que estamos proyectando cine en el campo de la cebada, dice, acá podemos hacer otra fiesta de salsa. Porque ya habíamos hecho un homenaje a Héctor Lavoe un año antes, y habíamos estado en el colectivo de La Latina haciendo una fiesta de salsa. ¿Qué pasaba? Que la salsa aquí estaba en un momento en donde los cubanos estaban diciendo, nosotros hacemos salsa, y en realidad estaban haciendo rumba, estaban haciendo otra cosa. Y tuvimos un conflicto en un primer momento, en una fiesta, donde había una banda de cubanos, Pedro Pablo y su rumba, tocando rumba, y un DJ que era uno más pinchando salsa brava. Entonces los cubanos dicen, no queremos que pinche este tío, y era como, mira, tú toca lo que tocas, que él pincha lo que pincha, respetémonos esas líneas. Luego, un tiempo después, nace el Salsódromo Madrid, ¿no? Entonces, en este Salsódromo Madrid, esperábamos una cantidad pequeña de amigos, esperábamos 30 amigos, y también contar que es un espacio, el Salsódromo, que nace de una escucha de unos colegas, escuchando salsa en una casa, y que luego esa escucha la llevábamos a la calle. Entonces era como, hey, pero si tú también, en tu casa escuchamos salsa, ¿por qué no pinchas? Entonces es una serie de suertes que van terminando por construir una gran comunidad, porque el Salsódromo es un evento que nace grande. El Salsódromo no nació pequeñito, fue un evento que cuando nació, pues llegaron 300 personas y no supimos qué pasaba. Entonces dijimos, algo está pasando en Madrid, tenemos que teorizar y tenemos que entrar a estudiar qué estamos haciendo, porque no entendemos cómo una plaza, que en ese momento no era una plaza pública, un híbrido entre espacio cultural, público, pero que cierra, pero también una plaza que era el Campo de la Cebada, y terminamos con 300 personas ahí. Entonces nos damos cuenta de que era una necesidad, primero, del diálogo intercultural por medio del baile, un baile de contacto, que era lo que siempre hemos defendido y que entendimos de ese momento, que habían 300 personas no solo bailando, sino además 150 con otras 150 tocándose y dándose las manos con un baile que no estaba sexualizado, porque la salsa no es un baile sexualizado, es un baile de pavoneo, no, es un baile de nos tocamos y damos vueltecitas, pero es un baile muy de hace 70 años. Entonces nos damos cuenta que somos unos inmigrantes en Madrid dependiendo una sal, una música que pasó de moda hace 70 años, o sea, cargamos un muerto, el gran muerto del baile, el gran muerto del inmigrante. Y entonces entendimos que era un medio para poder hacer un diálogo intercultural y generar una burbuja. Entonces habitamos un espacio íntimo, luego habitamos una burbuja, un espacio de confort creado para nuestra comodidad, porque yo no he salido de ahí desde hace 6 años, eso se creó en el 2012 y yo me mantengo mes a mes en la salsa y todo el tiempo estudiando la salsa. Entonces ha sido una burbuja que yo he habitado, que luego hay gente que dice, eso es defensa cultural del Caribe, ah, qué maravilla, aquí la bailamos. O sea, todo eso que es teorizado y que es expuesto en doctorados, pues aquí se baila y aquí se goza. Entonces, claro, terminamos en el espacio público, terminamos en la calle y justamente terminamos como en ese momento de la dignidad del 15M. Como decía algún colega de esa época, recién llegado yo de Madrid, a Madrid digo, del teatro, del desaparecido teatro, la sala Ítaca, en Palos de la Frontera. Entonces, este señor nos decía, pues el 15M es que Cervantes ya lo tenía muy claro, la dignidad del ser humano la defenderá en la plaza pública y el futuro es lo de las mujeres, pero eso Cervantes lo tenía más claro. López de Vega, desde luego que no, porque andaba en la fiesta, en el faranduleo, en otras tonterías que no terminaban de ser tan humanas, sino más banales y más partes del ego. Y nosotros terminamos, pues, construyendo un espacio político, un espacio de defensa cultural, habitamos la calle, la calle, los centros sociales ocupados, habitamos palacios, también, porque hemos pinchado en el Palacio de Sibeles y en el Palacio de las Alhajas, una cosa que nos despertó, una cosa interna, porque también les tengo que contar que la parcería, pues, es una palabra en portugués que quiere decir asociación. Todo el mundo dice, ah, parcería por parce colombiano. También es cierto, porque hay una gran parte de la parcería que es colombiana, otra ecuatoriana, otra mexicana, otra brasileña. Pero entonces, la asamblea interna de la parcería, cuando nos invitan a pinchar en el Palacio de Sibeles, pues, dice, hey, ¿quién está gobernando? Cuando el PP nos invitan al Palacio de Sibeles los sobrinos del PP a pinchar salsa y es un debate interno que decimos, no nos importa, o sea, de verdad, bien, ole por el que nos invite del PP y ole por el que nos invite de Anticapis, porque esto tiene que difundirse y nosotros vamos a lo nuestro, el resto irá a lo suyo, pero nosotros vamos a lo que vamos, que es una tensión ideológica que nos supuso la primera entrada en un palacio, que era el Palacio de Sibeles. Luego ya nos invitan al Palacio de las Salajas y nos da igual también. Y también nos echan de casas ocupas, que también nos da igual, ¿no? Es como, ¿quién no entiende? Pues, si no se entiende, que no se entienda. Entonces, el salsódromo empieza en el Campo de la Cebada y por todo está en un verano, luego en invierno nos toca buscarnos la vida. Entonces, por eso se ha convertido en una fiesta mutante que empieza a buscarse un espacio en la ciudad y el espacio es de quien nos abra las puertas. Y hoy es muy chistoso que nosotros después de muchos años de estar trabajando con Matadero y con Intermediae, después de varios años, es la primera vez que se hace un salsódromo en esta nave. La nave Intermediae, después de que en 2014 iniciamos un programa y una serie de encuentros con la parcería, hicimos el carrito cultural, cineforum para... balbuceando cineforum para bebés, pero cuatro años después pinchamos salsa en esta nave. Entonces, por medio de la gerencia o por medio de la dirección, porque la salsa no está bien vista, pero es más o menos nuestra historia que termina hoy con el último salsódromo Versus Swing aquí en Intermediae. Y la historia también que hemos encontrado en estos años es que hemos defendido la gratuidad, porque yo parto de... como desde esa parte que yo curo, hago el comisariado de esos espacios y en donde estamos. Y entonces yo digo también, como voy a pagar cinco euros por una cerveza, no. Pues pago un euro, unos cincuenta. Y la gente... Hemos tratado de brindarles esos espacios. Y mucha gente años después nos dice, gracias, porque sin ustedes hubiera estado mucho más solo en esta ciudad. Con ustedes he podido encontrar un espacio social, amable y económico. Y luego, otra parte muy importante en todo esto es que hemos encontrado en la salsa también un estereotipo muy grande de lo que es el ser latinoamericano y lo que es la violencia de género, lo que es el machismo. Y hemos pinchado desde hace muchos años salsa que no tiene nada que ver con esto, porque nos autocensuramos y censuramos muchas canciones que defienden o que promulgan otras cosas. La salsa es tan extensa que nosotras nos podemos dar un lujo de hablar de salud, de hablar de política, de hablar de racismo dentro del mismo género. Porque la salsa en realidad no es un género, es una etiqueta que une todas las músicas del Caribe y que nace en Nueva York, producto de toda la migración latinoamericana en esa época. Entonces decimos, migrantes, latinoamericanos, Madrid, ¿la historia se repite o la repetimos? Pues ahí termina la cosa. Gracias, Johan. Y al hilo de esta cuestión vinculada a la calle, yo creo que quién mejor que Javier para hablarnos un poco de calle. Sí. Bueno, mi historia es sencilla y supongo que la de mucha gente que baila lo mismo que yo, lo que ocurre es que la casualidad yo empiezo a bailar justo al otro lado del río. Al otro lado del río. ¿No escucha? Vale. Yo justo empiezo a bailar al otro lado del río. Hay un instituto y en el bachillerato empiezo a bailar con un compañero que me cuenta que en una estación de metro hay gente bailando. Esa estación de metro es Príncipe Pío. Un día cogemos, nos pasamos por allí con más miedo que vergüenza a ver qué ocurre, qué hace la gente allí. Nos encontramos que en una parada de metro que supongo que todo el mundo conoce que es gigante, se ocupa un espacio que en ese tiempo no sabíamos pero que es un espacio privado de uso público, es decir, lo gestiona una empresa privada. Hay gente que dedica las tardes completas a bailar. ¿Qué ocurre? Ese espacio fue la propia gente la que se lo cargó. Tras organizar una serie de fiestas, una serie de campeonatos, suponemos que la directiva de metro decide que allí no se puede bailar más. Entonces, la actividad se traslada a donde tuvo origen la estación de nuevos ministerios. Por aquel entonces, reformada, aparecen nuevos espacios que otra vez ocupamos, tomamos al asalto un poco sin pedir permiso a nadie. A día de hoy es el espacio que habitamos con dos lugares concretos, uno en el exterior, lógicamente para el verano y uno en el interior para el invierno frente a una comisaría, lo cual nos ha dado también varios problemas hasta el día de hoy que estamos bastante tranquilos. Como digo, al ser un espacio privado es la propia empresa la que decide qué hacer con nosotros. con los años hemos ido sabiendo dónde situarnos para que esto no nos ocurra. Sigue ocurriendo porque es otra cosa que hablaré más adelante pero hay gente que no entiende la manera de comportarse en esos espacios. Lo primero que hacemos es tomar un sitio que la propia empresa o las dos empresas que comparten ese sitio que son Renfe y Metro de Madrid no saben de quién es. nosotros estamos ahora mismo bailando en un espacio que no tiene jurisdicción concreta. Es decir, los guardias de seguridad de Renfe dicen que no nos pueden echar porque eso pertenece a Metro y los de Metro dicen lo mismo. Así que al final el único que tiene la potestad de echarnos es la policía que lo hace dependiendo de la situación de la cantidad de gente del comportamiento de la gente de la cantidad de altavoces y del volumen de estos por eso la problemática que tenemos es siempre dentro del propio colectivo. Digamos, si pudiésemos definir un colectivo no tanto de B-Bogging sino de danzas urbanas el que haya tanta gente en este colectivo y toda esa gente vaya allá a bailar genera ciertos problemas de comunicación entre nosotros. Para nosotros está muy claro que ese espacio es un espacio de entrenamiento. Vas allí a practicar lo que vas a hacer en el siguiente campeonato en la siguiente exhibición lo que sea. No se puede entender como un espacio de fiesta porque está prohibido de hecho es la razón por la que nos expulsaron de Príncipe Pío. Por lo tanto el espacio que allí construimos es salvando las distancias algo similar a un gimnasio es un lugar de práctica que tiene que tener todas las normas de un lugar de práctica que a día de hoy no se cumple. ¿Qué tal? Bueno, pues yo voy a presentar un poquito a Abismal y luego ya en la siguiente ronda cuento algunas cosas más. Bueno, Abismal es un proyecto colectivo de electrónica experimental que nació en 2010 y que tiene pues como tres cosas que son muy importantes. Por un lado la experimentalidad en la pista de baile que la hemos un poco difundido a través de el pinchar y el promover géneros de la música electrónica contemporánea siempre relacionándolos con el baile y siempre intentando traer pues cosas que que en la escena no son muy habituales ver en los clubes normalmente ya cada vez más por suerte. Luego por otro lado otro de los ejes en los que hemos trabajado es en la transformación siempre decimos que Abismal es un proyecto de música electrónica perdón de electrónica experimental y transformación por un lado porque intentamos transformar los espacios en los que hacemos eventos a través de las instalaciones y las performance de múltiples artistas pero también porque intentamos transformar la ciudad buscar una utopía a través de los eventos que hacemos y a través de la acción que hacemos por ejemplo con la horizontalidad en nuestro colectivo no pagamos cachés de artistas intentamos que puedan actuar tanto personas que están empezando como personas que están consagradas y en el mismo line up buscamos también hacer siempre eventos con sitios que consideramos afines intentamos que los productos que hay en esos espacios sean productos ecológicos es decir que la transformación sea no solamente algo que decimos sino algo que practicamos luego por otro lado otro de los ejes en los que siempre trabajamos es la cohesión social para nosotras es muy importante el hecho de que entendemos que la música electrónica es una cultura y las instalaciones los billes es una cultura en la que lo que se busca no es el estrellato de una artista de una bille o de un dj sino que lo que se busca es generar una experiencia común en la cual se pueden compartir muchas cosas en la pista de baile y un poco la fiesta como una oportunidad de parar y de pensar en lo que realmente queremos que realmente es una necesidad de todos los pueblos el rito lo ritual la celebración etcétera y bueno os voy a contar también un poquito de la historia de abismal comenzamos en 2010 y hemos hecho eventos en muchos tipos de espacios entonces voy a un poco a contaros los distintos tipos de espacios por los que hemos pasado un tipo de espacio por el que hemos pasado son los centros sociales autogestionados y los centros sociales ocupados autogestionados como son Tabacalera Casa Blanca Koala que ya está desalojado o el Casa Blanca también está desalojado también hemos hecho eventos en espacios autogestionados que no eran ocupados como por ejemplo puede ser Baciador 34 aquí en Madrid hemos hecho eventos también en El Parche y El Validadero que son dos residencias artísticas de Bogotá hemos hecho también eventos por ejemplo en Hamburgo en un barco autogestionado que es un barco que hace eventos de todo tipo de arte que se llama Stupnitz luego el otro tipo de lugares donde hemos hecho eventos habitualmente ha sido en instituciones y museos por ejemplo hemos hecho eventos en Autoplacer en el Centro de Arte 2 de Mayo en Centro Centro en la Feria Internacional de Cine de Manizales en Colombia etcétera por otro lado también hemos hecho eventos en la calle desde una presentación de un disco en un descampado sin licencia alguna sencillamente llevamos nuestro mini sound system y presentamos ahí un lanzamiento del sello y luego nos trasladamos a Baciador 34 y luego también hemos participado en las fiestas de Entrevías y de Vallecas con el ayuntamiento o también con Más y con Vanessa aquí en la terraza en verano hace unos años en Matadero y por último el último tipo de espacios en los que hemos también hecho eventos han sido en espacios en desuso o en espacios abandonados o espacios que hemos alquilado y hace como cinco años solicitamos la cesión de una finca en Perales que había sido un antiguo prostíbulo y uno está al prostíbulo y nos dedicamos a rehabilitarla y hacer eventos allá y también por otro lado hemos alquilado alquilamos en un momento una nave en Ciudad Lineal que estaba desocupada en aquel momento y el último proyecto en el que nos hemos metido fue en Área 3 que es un edificio muy grande que alquilamos de a tres plantas estaba en Almendrales justo cruzando el puente de Legazpi pues ahí era una nave muy grande que alquilamos y que decidimos hacer un espacio en el que no solamente estuviese el proyecto abismal más habitual sino que compartiésemos con otros colectivos y con otros artistas que se dedicaban también pues al diseño gráfico a la grabación de audiovisuales a toda clase de actividad artística y bueno yo creo que por esto perdón hay otros dos puntos ¿sigo? ¿sí? vale bueno pues vale porque te iba a decir que tengo o sea hay dos puntos de los que me gustaría luego hablar que son los obstáculos que hemos encontrado a lo largo de toda esta historia y las demandas que estamos haciendo pero a lo mejor en la siguiente ronda vale bueno pues algo bastante importante y que tiene que ver con la imagen anterior es que actualmente abismal participamos exclusivamente en eventos que organizan otras personas ya que el espacio que teníamos en Almendrales lo tuvimos que cerrar debido a dos multas del ayuntamiento de 60.000 y 30.000 euros por dos fiestas que se organizaron y en las que vino la policía entonces es la razón por la cual ahora mismo estamos haciendo una petición de firmas que si os agradeceríamos si queréis leerla y os parece bien firmarla está en nuestra página web que es abismal.net y desde ahí estamos un poco reclamando que se paralicen ya las sanciones a espacios culturales porque se está acabando con el tejido cultural independiente y con la posibilidad de diversificación cultural y nada muchas gracias muchas gracias solo para Ailar porque yo creo que destacaría un punto importante que es que hacer fiestas de baile en este momento en Madrid se asemeja muchísimo a una lucha y para llevarlo a la escala urbana Álvaro además que es representante de NICS en este caso es arquitecto me parece muy interesante que intervengas un poco sobre eso buenas tardes mi nombre es Álvaro quería también empezar con esta cuestión de que solo si nos unimos podemos avanzar y podemos conseguir esas metas y solventar estos problemas que sean solamente problemas que pasarán y sin más comenzaré hablando de NICS rápidamente NICS es una plataforma que se crea en el 2017 ante la cuestión de que la política de la ciudad los políticos nos cuentan que ellos no han sido elegidos para el día sino que no saben de las cuestiones de la noche y entonces que hay un margen hay un 50% del tiempo de la ciudad en la que no se sabe no se entiende no hay lazos de unión y todo es malo y a los que nos gusta la noche disfrutamos y la vivimos pues casi que llevamos como rabo y cuernos y entonces pues decidimos decidimos enterarnos de qué es lo que ocurre en el mundo sobre estas cuestiones y hacemos una serie de viajes estuvimos en Bombay en Tel Aviv en Berlín hablando sobre unos pilares como puede ser economía y turismo responsable sobre lo que es una noche segura que queremos salir por la noche y volver de la misma forma que salimos qué herramientas tiene la ciudad o sea el desarrollo urbano sostenible y poner en valor las redes que se generan en la noche que tienen sus propios lenguajes y sus propias formas de comunicación las próximas visitas serán a Medellín que nos han invitado y a Bruselas y esperamos que el ayuntamiento tenga bien el próximo summit apoyarnos y desarrollarlo ya que en el último no hubo suerte pero aún así lo desarrollamos estuvimos en la Casa Encendida en la Casa Encendida en la Casa Árabe en el Guete y en Medial Lab Prado hablando sobre violencias hablando sobre qué es lo que ocurre en ciudades como Berlín trajimos a gente de la Club Comisión de Berlín trajimos a la primera productora de música electrónica palestina Sama Abdullah Hadi que os invito a conocer es maravilloso es el boiler room más visto de toda la historia y bueno pues eso es una parte que es NYX NYX Mesa de la Noche Comisión Night Live y la otra parte me vas a permitir más que me levante para poder ir viendo las fotos mientras las vamos pasando entonces XXXO creación artística y social hablamos de tomamos un concepto de un filósofo alemán se llama Walter Benjamin que hablaba de la pérdida de la obra del arte por la reproductibilidad entonces nosotros pues jugamos con eso y hablamos de la arquitectura que tiene un alto valor histórico estético y arquitectónico que no tiene un uso que no tiene uso o que tiene un uso que no consideramos el que debería de ser El proyecto nace en el 2012 mientras era director de producción de un festival que os recomiendo que le echéis un vistazo que se llama Rizoma es un festival de cine es un festival multidisciplinar y ante una pregunta que le planteamos a Vicente Patón que les ayudamos donde quiera que esté que cómo se podía solventar la problemática de estos lugares de estos espacios maravillosos que no se le estaba tomando ningún tipo de atención y que se estaban cayendo y que es parte de nuestra identidad de quienes somos entonces la respuesta fue muy sencilla hay que influir en la sociedad hay que influir en la gente para que la gente sea la que defienda estos valores entonces en el 2014 presentamos el proyecto en el colegio de arquitectos lo llamamos presentación y desde entonces hemos venido desarrollando en tres años consecutivos tres encuentros vecinales en nuestra obsesión que es el antiguo mercado central de frutas y verduras de Madrid está en frente de Matadero Madrid al otro lado del río que hemos conseguido colonizar mil metros cuadrados gracias al asociacionismo en un proyecto maravilloso que se llama EVA Espacio Vecino de Garganzuela y son 34.000 metros cuadrados de arquitectura racionalista madrileña en la que destacar la rapidez y la economía de la construcción se construye en seis meses y el coste comparado con las construcciones actuales pues bueno entonces es un elemento que para las constructoras actuales es peligroso porque se está poniendo en evidencia la forma de construir y hacer las cosas entonces ¿qué hacemos? pues cuando nos han dejado entrar hemos entrado esta es una imagen de lo que hemos llamado que es un ejercicio que hemos llamado visitas performáticas que lo que hacemos es devolver a los edificios la vida a través del sonido que tuvieron cuando tenían vida en este caso pues el antiguo mercado fuimos a un mercado recogimos las voces de las personas que habitan un mercado y de forma onírica llenamos estos espacios incluso llevamos los sonidos de los camiones que circulaban tanto por planta baja como por planta primera estamos hablando del año 35 en la que esto a nivel europeo pues fliparían luego más tarde llegó el modernismo y la gente flipaba con Le Corbusier cuando hizo el edificio este que circulaban los coches por cubierta pues esto en Madrid ya lo teníamos entonces también tenía circulaba un tren y llevamos el sonido del tren y es una sensación alucinante un edificio que está totalmente vacío llenarlo de vida con el sonido y entonces estas son las visitas performáticas lo que hoy nos trae aquí es la experiencia del baile y la experiencia relacional a través de la música y entonces vamos pasando nos plantamos en la en la fachada del edificio esto es a la derecha está el antiguo mercado central de frutas y verduras y aquí un poco más arriba está Matadero Madrid que son dos situaciones que nos parecen una por el desuso y otra por el uso que no que consideramos que es es una barrera con el barrio y consideramos que se podría trabajar de otras muchas formas entonces ¿qué es lo que hacemos? nos ponemos en un sitio que obligamos a la gente a pasar situamos la música la emisión de la música en un lado y en el otro la gente y entonces por en medio tienen que pasar todas las personas que pasan por Madrid y Río imaginaos un fin de semana de septiembre que suele hacer buen tiempo la cantidad de personas que pasan y entonces es una forma de llamar la atención sobre estos lugares pasamos esta es una foto que es de este año esta artista es Annie Hall pero bueno la foto es porque se ve claramente se ve las tres las tres cuestiones el artista que hablamos tanto de artistas que están emergiendo como artistas consagrados a nivel local nacional europeo e internacional la gente que pasa y el edificio ¿no? y entonces ¿cómo experienciar estos edificios? pasa paulatinamente ha ido creciendo el volumen de personas que vienen a disfrutar con nosotros esta jornada en la que ya este año hemos llegado a tener más de dos mil personas pasa respondiendo a esta cuestión que nos parece fundamental que para poder cambiar las cosas hay que influir en las personas pasa entonces en estos aparte de vivir estos lugares es como una especie de lo que hablábamos antes que son ya rituales son son experiencias sociales que trascienden lo mundano por decir así pasa bueno la foto anterior también tenía interés porque nos parece fundamental el tema de la calidad la calidad del sonido entonces una de las cosas en las que dedicamos más recursos es en traer un equipo que se llama Function One y que para el tema de la música electrónica es bastante importante pasa la transformación del espacio de como un espacio si veis a la derecha el mercado que está totalmente abandonado gris aparte de la belleza que tiene el mero estado pues con la como decía Irene a través de la instalación de la proyección del arte se puede transformar en una especie de lugar mágico donde ocurren cosas fantásticas pasamos esta foto aparte del espacio también la traigo porque bueno pues este año hablando de lo de como evolucionan los artistas desde desde lo desde las personas que te llega te manda un su arte y te dice bueno pues quiero empezar quiero saber este es el caso de Sergio acá Trommel que vino de Extremadura con su pedazo de saber y ya este año ha sido fichado por uno de los sellos más importantes de España sello pole y bueno pues ahora ya está desarrollando su arte por todo el mundo pasa esta es otra artista estos son dos pedazos de artistas en la que se puede ver esa relación Tamara Paralax viene el colectivo Geométrica FM que os invito a que fichéis viene del underground más chulo y más guay pero ya este año ha dado el salto a un festival internacional el festival de Mugaco de Vitoria que también os invito a que conozcáis y está al lado de otro gran artista local que es uno de los máximos exponentes que tenemos de la electrónica a nivel internacional y además promotor fiestas como Goa Marcos Indap y todo ello debajo del puente y con uno de los mensajes y valores que promovemos que ahora lo veremos más adelante se llama Más Madrid entre todos nosotros nos gusta experimentar con todo pues también experimentamos con el lenguaje y con la fonética y al vez de decir todes pues decimos todos porque nos parece como más potente vamos avanzando vale más rápido vale lo paso más rápido Sonia Vega otro artista igual el caso de Irene y Rayuli que participan gente que viene desde Brenda Sayuri una brasileña una japonesa brasileña que está fincada en Madrid pasa otro de los mensajes que cogemos a nivel europeo que es We dance together We fight together del caso de Basiani que supongo que conoceréis del caso de Georgia que si no ahora entraremos a hablar pasa el mensaje Más Madrid entre todos y eso es la presentación rápida gracias Muchas gracias Álvaro Vanessa nos cuentas algo sobre la iniciativa fiestopolitana Bueno yo soy Vanessa y vengo bueno soy miembro de la iniciativa fiestopolitana y os voy a contar un poco respondiendo a las preguntas que hacías más y de el cómo y dónde voy a tratar de hacer una síntesis porque me había hecho así como una cosa un poco más amplia pero desde la iniciativa fiestopolitana trabajamos varias cosas pero desde el inicio no hace como un proyecto que propone la Administración Pública de Madrid y las instituciones culturales una vía para incorporar nuevas estrategias lúdicas en las políticas de estímulo a la participación y a la autoorganización ciudadana o sea en lo concreto lo que proponía la IFM o lo que quería era aportar ideas para facilitar o favorecer este tipo de procesos y bueno nosotras las que nos juntamos en el inicio que éramos las impulsoras que veníamos de ya estar trabajando en procesos de activación del espacio público y en temas de fiestas pues bueno pensábamos y sabíamos que las fiestas podían ser un vehículo perfecto para este tipo de procesos es verdad que todo tipo de fiestas tienen un poco esa fortaleza agregadora en el ADN pero a nosotras nos interesaba sobre todo una tipología concreta de fiesta que eran las fiestas vecinales o lo que en otros países se conoce como las block party las fiestas de bloque que son esas fiestas que puedes organizar con la gente de tu barrio con la gente que son las primeras personas con las que te empiezas a relacionar o con las que empiezas también como a definirte o a definir tu identidad política o bueno simplemente con la que te juntas sin más o bien cuando eres joven o porque tienes algún tipo de anclaje al barrio por cuestiones personales o profesionales o familiares o porque te has hecho mayor y te cuesta más salir del barrio por diversas cuestiones ¿no? Entonces igual que sabíamos que las fiestas eran el vehículo perfecto también sabíamos de las complejidades que había administrativas para solicitar los permisos para hacer estas actividades en la calle entonces lo que pensamos era que lo primero que tenía que hacer la fiesta politana era hablar con el ayuntamiento para tratar de simplificar los trámites para poder hacer estas actividades entonces pensar en facilitar o sea pensar que facilitar los trámites para este tipo de fiestas puedan ser o sea que facilitar los trámites para ese tipo de fiestas pueda darse es una obviedad también que si es fácil hacer ese trámite pues al final estás también como generando un incentivo aunque la gente haga actividades no lo contrario pero nosotras pensábamos que además de facilitar los trámites también lo que era importante es visibilizar este tipo de actividades que ya estaban sucediendo porque nos habíamos dado cuenta estudiando los casos en otras ciudades de las fortalezas que tenían y lo que estaba suponiendo también ese tipo de actividad en los barrios entonces bueno lo que llegamos cuando estábamos haciendo el estudio de casos en otras ciudades es que este tipo de actividades estaban sirviendo de vehículo para mejorar los planes de prevención de la salud pública y para mejorar las cuestiones de seguridad en la ciudad sobre todo entre las comunidades más vulnerables y aquí estoy hablando de todo tipo de comunidades desde menores hasta personas discriminadas por cuestión de raza género o sexo o personas con movilidad reducida o sea todo el abanico de comunidades vulnerables ¿qué sucede cuando nos hablan con esas palabras gruesas de la salud pública o de la seguridad? pues que si no nos cuentan concretamente cuáles son esos impactos positivos que tienen pues a veces nos cuesta identificarlo entonces por eso quería señalar algunos ejemplos y los casos en otras ciudades ¿no? en el estado o sea digamos que un estado prematuro cuando vas a hacer o sea en el inicio primero cuando vas a organizar una block party y en esto coinciden casi todas las ciudades que hemos estado observando tienes que comunicarte con tus vecinos por ejemplo en el caso de Filadelfia para organizar la fiesta tienes que recoger el 75% de las firmas de los residentes o bien del bloque o de la calle para poder tramitar esa solicitud en el caso por ejemplo de Bristol es un poco diverso no tienes que recoger las firmas pero tienes que comunicarle a todos los residentes a todos los vecinos que vas a hacer esa fiesta entonces a la vez también te piden que hagas una recogida de las objeciones que pueda haber del resto de vecinos y a su vez también la City Council hace también esa recogida de objeciones imagino que para hacer un contraste también entre lo que recoge el organizador y lo que ellos están los datos que a ellos les están llegando ¿no? Entonces o bien tienes que comunicar o sea o bien te comunicas con tus vecinos a través de ese trámite para solicitar el permiso o bien para gestionar temas de limpieza o temas de infraestructura de la fiesta o simplemente para gestionar el control de accesos a la calle porque habitualmente cuando se celebran estas fiestas se corta la calle al tráfico Entonces propiciar este tipo de relaciones ya tiene en sí mismo una serie de consecuencias ¿no? Pero en estos dos casos concretos que os estaba explicando pues en el caso por ejemplo de gestionar la limpieza o hacerte con la infraestructura cuando hablo de infraestructura pueden ser cosas tan simples como que quieres montar un sound system y a veces pues te resulta mucho más fácil si contactas con tu vecino el del tercero que te han dicho que tiene un sound system o con el del quinto porque conoce a otro tiene otro colega que vive a dos puertas que te lo puede dejar que no pedírselo a un amigo tuyo que vive en otro barrio en Villaverde y tú estás haciendo la fiesta en Legazpi o sea cuando hablo de infraestructura tampoco tienen que ser grandes infraestructuras o sea es como un sound system simplemente pues bueno este tipo de gestiones de la limpieza o de la infraestructura te lleva a lógicas de algún modo que producen dinámicas de gestión comunitaria y redes de apoyo mutuo o por ejemplo también el caso de cortar las calles pues bueno porque despejas de coches aunque sea por un rato la calle con el impacto que eso conlleva los hábitos de uso del coche privado que el otro día estábamos en una reunión también por otros temas y nos daban el dato de que en Madrid solamente en el área metropolitana hay 3.000 muertos al año por cuestiones de contaminación y la contaminación en Madrid en su mayoría está generada por los vehículos a motor entonces bueno pues son dos ejemplos hay otros pero bueno son dos tipos de impacto positivo en la ciudad bueno que en definitiva pueden ser ocasiones para entrenar un poco la capacidad de la gente para reunirse y establecer una plataforma para abordar problemas más complejos en definitiva y por eso veíamos las tres grandes fortalezas que hemos visto en la fiesta politana era que estimulan la cooperación entre vecinos que incentivan el uso y el cuidado de los espacios públicos precipitando también a su vez procesos de transformación social igual de mayor escala y que además favorecen entornos de producción cultural de base entonces bueno pues una vez que llegamos a estas conclusiones pues identificamos dos objetivos que creíamos que la fiesta politana podía abordar que era primero simplificar los trámites para realizar fiestas en la calle y después pues incentivar la organización de ese tipo de fiestas a través de ejercicios lúdicos y no sé si quieres que cuente un poco cómo ha sido todo el proceso después de activación del proyecto o en otro momento vale bueno nosotros presentamos el proyecto lo ordenamos un poco los que fuimos las impulsoras pero después lo presentamos a Media Lab al programa de Madrid Escucha que es un programa de mediación que pone en contacto a promotores de proyectos de sociedad civil con técnicos del ayuntamiento entonces bueno pues lo recogieron la idea y lo estuvimos desarrollando en estas jornadas se convocó a distintos perfiles que estaban interesados en el proyecto de hecho Irene estuvo también participando y entre todas esas personas que nos reunimos o que bueno que el proyecto consiguió convocar pues nos reunimos con técnicos del ayuntamiento de distintas áreas que creíamos que eran los que de alguna manera intervenían en el proceso interno de trámite de esa solicitud que es el departamento de medio ambiente seguridad coordinación territorial y luego en este caso concreto nos juntamos con los técnicos de la Junta de Distrito Centro que bueno como sabréis si sois de otros bueno si sois de Madrid las peculiaridades o particularidades que tiene el Distrito Centro pues son bastante más complejas que el resto de distritos también como por la saturación que tienen de actividad y de ocupación del espacio público entonces nos parecía como bueno trabajar con estos técnicos y enfrentarnos como al extremo de las posibilidades y bueno de ahí salió un borrador con una serie de parámetros que definimos colectivamente después de confrontar distintas visiones y que eran los que entendíamos que debía de recoger el formulario que se presentaba a la Junta de Distrito para solicitar este permiso lo que pensamos además sobre este formulario es que sería más útil si fuera encaminado hacia la notificación que la solicitud y pongo el acento aquí en el notificación versus solicitud porque bueno el derecho de reunión es un derecho constitucional y nos parecía que este tipo de actividades están más cercanas a actividades de generar comunidad y de reunirnos y de estar juntos que actividades comerciales que igual requieren de otro tipo de evaluaciones y de operativas de seguridad o de emergencias que pueda hacer el ayuntamiento o que pueda necesitar evaluar entonces bueno pues elaboramos a partir de ese tallo unas conclusiones nos volvimos nos volvimos a juntar con el departamento de coordinación territorial del ayuntamiento les llevamos estas conclusiones además también hicimos el ejercicio de hacer un cuadro comparativo con cómo se gestionaba en otras ciudades esos procesos de mediación y de trámites administrativos y un informe también con propuestas adaptadas a la realidad de Madrid y ahora mismo pues bueno sabemos una cosa que también nos pareció muy interesante de estas jornadas que hicimos de activación del proyecto era que cuando nos juntamos con el área de coordinación territorial del ayuntamiento para nuestra alegría ellos ya tenían previsto trabajar en una nueva instrucción de ordenamiento del espacio público por lo que estaban súper receptivos a que les diésemos aportaciones o que les quisiésemos llegar un poco como lo que saliese de aquí y nada se lo hicimos llegar y estamos ahora pues esperando a ver qué sucede con esa instrucción Entiendo que nos mantendrás informados sobre cómo procede esto ojalá este reglamento surja rápidamente y pues llegamos ahora a un punto que me parece muy interesante porque creo que digamos cada fiesta de baile se construye en torno a una dualidad por ahora hemos hablado de los aspectos más positivos de las escenas de baile pero nos tenemos que olvidar que digamos que existen en esos espacios existen violencias espacios de exclusión y etcétera y me gustaría muchísimo que Alejandra nos diera su contribución como persona que va trabajando justo sobre estas cuestiones Buenas pues yo soy Alejandra y vengo en representación de unas gentes feministas de las escenas de swing y blues madrileñas nuestro trabajo se circunscribe sobre todo dentro de un grupo que llamamos de espacio seguro dentro de la asociación de swing de Madrid que se llama Mad for Swing bueno las escenas de swing y blues son de momento son muy jóvenes y por su propia juventud pues de momento son pequeñas aunque el swing se está poniendo de moda ya lo estaréis notando y está creciendo exponencialmente pero hasta hace no mucho éramos poquitas las personas que bailábamos había pocos lugares en los que bailar también podemos compartir experiencias de cómo bailábamos en las calles en lo que llamamos clandestinos de forma muy significativa y bueno pues si habéis escuchado música swing y habéis visto el baile sabéis que es algo muy alegre muy divertido son fiestas muy de buen rollito y bueno es baile de pareja y es un baile que está basado en un baile que nació hace más de 100 años entonces hemos importado también esos roles de baile aunque estamos luchando contra ello un poquito pero hemos importado esos roles en el baile de pareja y bueno dentro de esta escena pues éramos ya algunas que veíamos que bueno pues que el baile como cualquier expresión artística refleja mucho lo que lleva su sociedad y por desgracia pues también se reproducen patrones y conductas muy machistas y agresiones sexuales éramos algunas que nos juntábamos lo hablábamos lo mencionábamos pero era como que exageradas estas feministas ya están con lo suyo si nosotros con lo guay que somos con lo bien que nos lo pasamos esas cosas aquí no pasan hasta que llega la realidad y te da en toda la cara estalló un caso a nivel internacional muy parecido al movimiento Me Too en Hollywood y bueno hubo una mujer muy valiente que hizo una acusación a un profesor de un reconocimiento internacional brutal súper conocido y le acusó de violación básicamente y a partir de ahí pues hubo una cascada de acusaciones y ya a ese profesor a un compañero suyo a otros profesores muchas mujeres afectadas y bueno ahí fue donde las personas que habíamos comentado estas cosas dijimos bueno hay que hacer algo y hay que hacerlo ya vamos a ponernos es el momento y nos juntamos y formamos este grupete y claro ahí llega la reflexión de agresiones sexuales te das cuenta que las violaciones en realidad son la punta de un iceberg que se sostiene debajo de una masa enorme invisible de agresiones cotidianas y normalizadas que están en todas partes en todas nuestras escenas de baile aquí llega el látigo y bueno cómo meterle mano institucionalmente afortunadamente parece que se está mejorando un poquito la cosa aunque ya sabemos que esa punta del iceberg es la única que institucionalmente se trata digamos o se puede denunciar y se puede actuar sobre ella y se hace más mal que bien ya lo sabemos por casos recientes entonces el tema del resto de las agresiones que hacemos con ellas digamos que es decisión nuestra si queremos cuidar nuestras escenas de baile o no y bueno nosotras decidimos que sí que las queríamos cuidar y que íbamos a meter mano a todo como pudiéramos íbamos a ver cómo y en esas reflexiones bueno pues nos dimos más o menos identificamos que había dos aspectos el momento de actuar cuando ya había una agresión y una denuncia para lo que necesitaríamos un protocolo de actuación pero que también se puede prevenir que hay formas de prevenir de hacer de visualizar esas agresiones más cotidianas y de concienciar y además bueno aprovechando el momento social pues como que hay que darle empuje porque esto claro si no hay presión social esto cuatro aquí diciendo nos agreden es muy difícil bueno pues dentro de eso estamos en ello porque es un pedazo de melón entonces estamos trabajando en ello esto es lo primero así el primer resultado material que es un código de conducta en el que bueno está muy enfocado a bailes en pareja parece algo bueno está diseñado así de una forma muy simpática porque al fin y al cabo estamos en un entorno lúdico en el que nos lo estamos pasando bien pero también quiere ser contundente digamos y bueno que sea un decálogo fue casualidad que rime todo no es casualidad esto es fruto de una reflexión muy profunda de mucho tiempo y lo que quisimos aquí fue reflejar varios valores que creo que con bailes de pareja o sin pareja y creo que en cualquier escena de baile es adaptable bueno valores que son bueno el tema de los roles pues ya sabéis que en los bailes de pareja los roles son líder hombre manda mujer follower obedece pues a romper con eso ya está no vamos a hacer lo mismo que se hacía hace 100 años vamos a reflejar el cambio social en el baile el baile al fin y al cabo es una herramienta súper potente de transformación social bueno ya con lo que nos acaban de contar luego también quisimos reflejar mucho el cómo cuidar la escena de baile no sólo en la pista sino fuera en aspectos también como de inclusividad y ya no de igualdad sino también de equidad en las pistas de baile muchas veces se establecen incluso como estratos de poder ¿no? de quien mejor baila más espacio acapara bueno pues esas cosas también se pueden cuidar ¿no? y es algo que está en nuestra mano digamos y luego bueno por supuesto quisimos reflejar que si que el 9 y el 10 son los más bonitos el 9 es muy bonito que si hay algún tipo de agresión de cualquier nivel cualquier grado ahí va a haber acompañamiento escucha y que nadie se sienta sola ante esas agresiones y luego por supuesto que si alguien es testigo de una agresión pues que también va con esa persona ¿no? que no lo dejemos pasar como algo invisible y bueno pues hasta aquí Muchísimas gracias por la contribución y por la brevedad me gustaría muchísimo que digamos que el debate se animara un poco por lo que invito a las personas en la mesa y las personas aquí delante a intervenir cuando consideren yo creo que hay un punto que me parece muy interesante de este recorrido que hemos hecho que es primero la cuestión de las prácticas de baile como prácticas nómadas ¿no? una cuestión que entiendo que Alejandra también estará en tu experiencia de Ocupa Swing este primer punto me parece interesante ¿a qué creéis que se debe este nomadismo del baile? este tema en otras ciudades existen clubes donde digamos que tienen esta donde coincide el espacio y el tipo de programación en Madrid es muy raro quien monta fiestas de baile habita como Johan tanto el espacio gestionado como el palacio es un poco la experiencia que tenemos todas ¿quién se anima a dar una contribución sobre esto? ¿a qué se debe? ¿qué opináis de esto? ¿quién se anima? Irene tú que por ejemplo has explorado de los lugares más distintos nos quieres contar un poco bueno yo creo que por un lado obviamente el baile es una actividad que necesita de personas que bailen y aparte de que tú bailes en tu casa lo que o sea en casa mola bailar pero donde más mola bailar es como con una gente es como una ocasión realmente de compartir una experiencia de éxtasis social sobre todo yo creo que luego ya el baile solo en casa también mola pero entonces yo creo que como fruto de eso lo lógico es que ese baile se extienda como por un montón de sitios por donde pasas y yo creo que cualquier persona que es organizadora de una fiesta va a cualquier lugar una iglesia una plaza que está vacía debajo de un puente que está cruzando por la noche y dice anda que no molaría aquí de pronto cambiar el uso habitual que tenemos esa especie como de visión constante en la ciudad productiva de voy de tal sitio a tal sitio porque voy a hacer esto voy a hacer lo otro y un poco la subversión de los colectivos de baile es un poco el reclaim the street reclaman las calles de pronto darle otro uso a la ciudad para un poco como generar otro tipo de relaciones entonces creo que todas las personas que estamos en esa línea pues es natural que busquemos muchos espacios donde subvertir las normas habituales productivas por unas normas de relación social y yo creo que también otra de las razones por las que en Madrid somos tan nómadas es por el hecho de que es muy difícil permanecer en un solo espacio y sobrevivir generando este tipo de relaciones a través del baile en un solo espacio por la cantidad de dificultades administrativas legales y policiales que se nos ponen entonces yo creo que al respecto de eso pues puedo contar algunos de los obstáculos que hemos tenido en Abismal a lo largo de toda esta historia y que yo creo que son hacen ver bastante bien el por qué nos hemos movido tanto también entonces bueno por un lado tenemos las leyes represivas como la ley Mordaza que quiero recordar que antes de justo de que comenzásemos muchos de estos colectivos en Madrid había mucha mejor música y unas fiestas brutales que no eran en los clubes que eran en raves o sea en Madrid en verano hace 10 años o 15 años tú podías tener DJs increíbles y lugares de reunión increíbles y subvertidos y subversivos y con performance visuales y una gran actividad cultural de manera totalmente alegal y de manera totalmente fuera de lo comercial en raves eran raves gratuitas donde tú ibas y eso te lo encontrabas entonces partimos de que eso se prohibió se empezó a penalizar se empezó a poner multas brutales a las personas que hacían esas fiestas y se acabó por completo con toda esa escena por otro lado otro de los obstáculos que hemos encontrado en todo este tiempo es una falta de regulación clara o de información clara sobre en qué condiciones se pueden hacer fiestas sin ánimo de lucro entonces a mí me parece una iniciativa genial la iniciativa fiestopolitana y cualquier iniciativa que como el manual del que se estaba hablando esta mañana en el taller de autodefensa fiestera porque realmente si yo soy una persona adolescente que digo oye tengo no sé cuántas colegas que bailamos y no sabemos cómo podemos organizar una fiesta con otras amigas no tienen un acceso a una información clara de pues mira puedes hacerlo en tal sitio tienes que pedir este permiso lo importante es que si vas a vender bebida lo hagas así o que no puedes vender bebida no existe una información clara ¿vale? por otro lado cuando ves que existen todas estas dificultades para hacer cosas en el espacio público y decides hacer cosas dentro de un local existen una serie de sanciones y de persecución policial que es muy de aquí porque en los pueblos pues hay muchos pueblos en los que existen pues las peñas etcétera pero es que aquí en Madrid o sea es que basta que cualquier vecina no le guste que haya un poquito de ruido da igual la hora que la que sea para que venga la policía y se inventen cualquier excusa para sancionarte luego también otro problema que tenemos en Madrid es la fagocitación cultural por parte de las instituciones de las instituciones que la veo normal quiero decir porque hay muchos colectivos que no pueden hacer cosas en otros lados las instituciones en cierto modo necesitan llenar su programación cultural y entonces fagocitan los proyectos que bueno esto está bien pero también esto genera un poquito de precariedad laboral porque muchas veces pues te quieren contratar pero de una manera que tienes que hacer una factura pero en esa factura te la pagan a las tropecientos meses en fin bueno una experiencia que yo creo que cualquier persona que hemos trabajado con instituciones pues la hemos vivido otra de las dificultades que sufren los proyectos es la mercantilización de la cultura es decir si tú tienes un colectivo nuevo a nada que consigas que haya unas pocas personas te van a escribir tropecientas marcas diciéndote oye me gusta lo que haces que te parece si organizas con mi logotipo tu fiesta es decir que las grandes empresas les viene muy bien lo que haces pero al final como que dependes un poco de tener el patrocinio de Red Bull de Absolute o para poder hacer cultura y qué pasa si no quieres promover ninguna de estas empresas capitalistas y por último creo que todas estas circunstancias están produciendo una homogeneización de la cultura en la cual solamente grandes empresas pueden afrontar el hacer eventos culturales ya que son las grandes empresas con un poder adquisitivo grande pueden hacer frente a alquileres de locales al pago de licencias al pago de sanciones porque quiero decir a lo mejor mi sanción nuestra sanción de 60.000 euros o de 30.000 euros para una discoteca como Fabric le supone un día de fiesta pagarla pero es que para nosotras nunca jamás hemos ganado esa cantidad y veo bastante dudoso que lo vayamos a ganar jamás en la historia entonces no ha habido nunca intereses porque todo ha sido revertido en un interés cultural entonces qué sucede cuando tú no tienes un interés de lucro si te ponen una sanción tan grande que está pensada para grandes locales no puedes hacer frente además estas grandes empresas son capaces de hacer lobby o sea de pronto vemos que grandes festivales el ayuntamiento les pone todo facilísimo incluso les abre el metro y dices joder cómo puede ser que a megafestivales patrocinados les pongan tantas facilidades y a ti que estás haciendo algo de barrio solamente te corten el rollo y bueno y luego ya podríamos incluso hablar de quizá no sé porque es un mito que corre pues sobornos policiales pues es más fácil cuando tienes dinero lo pongo entre interrogaciones porque bueno son solamente rumores perdón añadiría que aparte de estas persecuciones policiales que las hay en Madrid han sido en algunos tiempos también excesivas hablábamos en ese debate que otro de los problemas que ha habido en Madrid también es cómo se entendía la fiesta respecto a otros países y cómo muchos dueños de salas han abusado también de los promotores y eso también te ha obligado un poco a esa itinerancia obligada realmente pero también hay otra cuestión que está como por encima de todas esas que es un marco regulador que tenemos que es completamente obsoleto esta mañana lo estábamos hablando tenemos una ley de ¿cómo se llama? espectáculos públicos bueno se me acaba de olvidar mira que la digo espectáculos bueno se me acaba de olvidar pero bueno esa la ley la ley marco que regula las actividades culturales la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas perdón que se me había ido pues esa ley está redactada de los años 80 y un poco lo que hablamos esta mañana que actividades por ejemplo como las que puede hacer abismal se las tipifican como si fuesen actividades de discoteca con una actividad comercial cuando es una actividad cultural que se está desarrollando en un espacio de una asociación y que no tiene absolutamente nada que ver con las actividades comerciales pero que también por falta de desarrollo de esas leyes y adaptadas a la realidad pues al final nos encontramos como unas situaciones que nos precarizan ya desde también los marcos jurídicos vaya bueno a nosotros nos pasó algo en estos seis años y es que después de formar una comunidad y después de habitar y darle un significado a este nombre de Salsódromo Madrid que antes de nosotros no existía como una significación para esto pues empezaron las copias y entonces lo que hicimos fue registrarnos como una marca comercial que pertenece a la asociación cultural donde trabajamos entonces registramos desde la asociación cultural a parcería una marca comercial que se llama Salsódromo Madrid para poder seguir llevando como uno también los valores y todo lo que construimos con nuestra comunidad porque nos empezaron a aparecer fiestas llamadas Salsódromo Madrid pero que era en otro lugar con otra gente validando un tipo de escena que nosotras ni siquiera estábamos ahí incluidas y nos dimos cuenta de que bueno pues ya la salsa le dimos otro matiz en la ciudad hay una comunidad ahora quieren hacer negocio con ello y nosotros no vamos a participar en eso o sea que también hay una parte interesante en donde si podríamos participar en un negocio colectivo pero lo que pasa de movernos en tantas escenas y en tantos clubs en tantas salas es que no tenemos un espacio ideal si Madrid tuviera una sala gestionada desde una cooperativa a lo mejor a nadie le dolería bueno todos estaríamos gustosos de gastarnos los 10 pavos que siempre se gasta la gente en una copa pero ahora para una sala que piense en principios cooperativos o en otro tipo de economía o que brinde otros valores pero Madrid todavía no lo tenemos y entonces por eso nos movemos por todos lados buscando un sitio ideal que no aparece alquilamos un espacio para montar un como es el caso de Abismal el edificio en donde estabais que a lo mejor no era el espacio pero por qué no tenemos una sala caracol pequeña pero de todos estos movimientos de baile de música de la ciudad ¿no? Me parece un punto o sea habréis otro de los puntos que yo quería destacar partiendo de las consideraciones de Alejandra que es a la hora de reivindicar espacios y de construir esta práctica diaria de construcción de espacios os quería lanzar la pregunta de digamos cómo nos hacemos cargo de las cuestiones éticas por ejemplo como levantabas tú de las cuestiones de la inclusividad de las cuestiones de la violencia interna a esos espacios entiendo que somos portadoras de ciertas reivindicaciones pero también nos tenemos que hacer portadoras de ciertas responsabilidades entonces ¿qué experiencias o ideas o opiniones tenéis al respecto? nosotros hacíamos algo y durante mucho tiempo últimamente no lo hacemos pero era la persona que iba en bicicleta a un evento nuestro pagaba menos entonces desde ahí también generábamos otro tipo de dinámica con el valor del dinero que la gente dice yo quiero pagar menos entonces voy en bici estamos ayudando a otra forma de habitar la ciudad y yo creo que hay una cosa importante también es en donde hay una comunidad que lleva y lleva y sigue y es militante del baile que eso somos nosotras somos militantes del baile de la fiesta y hay una gente extranjera que llega y un día dice vamos a visitar este lugar para ver cómo mola pues también es estandarizar precios o movidas yo lo veo desde un lado puramente de negocio porque también es importante decir eso porque ahí también se sabe que una persona que tiene menos recursos pues es militante y puede pagar eso o simplemente la gente sabe que eso lo puede pagar hay otra persona que llega y los colegas le dicen vente tú que estás de fiesta hoy vienes de otra ciudad te voy a llevar a tal lugar como mola pues paga los precios que pagarías en cualquier lugar pero que sea un espacio amable también con precios y con eso pues a mí me gustaría añadir a lo que he expuesto antes que cuando se ponen en marcha estos mecanismos para que quien sufre algún tipo de agresión lo pueda denunciar esas agresiones aparecen inmediatamente esas denuncias aparecen inmediatamente o sea están ahí el caso es si queremos cuidarlo o no 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 bueno en este caso mucha reflexión muchísimo aprendizaje porque es algo que también como sociedad estamos aprendiendo ahora y estamos descubriendo ahora y requiere requiere poner atención o sea no es algo que salga solo no es algo que digas bueno la sociedad avanza y avanza sola no o te pones a ello o no surge espontáneamente entonces bueno la invitación de 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 este colectivo al que que anda por aquí además es eso bueno de hecho el código de conducta lo hicimos así abierto para que invitando a cualquier otro espacio que lo quisiera utilizar escuelas asociaciones de hecho de hecho nos lo pidieron de otros países está traducido a muchos idiomas y recibió muy buena acogida cierto es que pasado el tiempo o sea en el momento es verdad que tiene muy buena acogida llama la atención digamos pero es verdad que pasado el tiempo se convierte un poquito en un panfleto que se reparte en las fiestas es súper bonito el panfleto pero no estamos llegando al objetivo entonces ahora estamos trabajando ya en las siguientes en los siguientes pasos que es cómo visibilizar y concienciar a la gente lo que está pasando y luego para que seamos capaces de revisar nuestras propias conductas y por ahí va un poco la cosa y bueno no sé en vuestras escenas de baile eso cómo se puede aplicar pero igual bueno en nuestro caso el mayor problema que tenemos es que al ser un sitio abierto donde puede venir todo el mundo viene mucha gente por lo tanto ciertas normas que parecen de lógica tenemos que tratar de recordarlas todos los días estamos repito frente a una comisaría por lo tanto no se arma escándalo no hay que hacer movimientos extraños digamos que puedan molestar a los agentes no se come no se bebe no se fuma etcétera etcétera parece de risa pero ayer mismo tuvimos que recordar a una persona que por favor aquí no se grita siempre nuestro planteamiento es hasta qué punto tenemos que andar recordando a la gente cosas que son lógicas si a cada persona que viene tenemos que andar recordándole eso como le vamos a explicar que bueno no se copian movimientos ciertas actitudes no no son correctas tenemos que construir primero una base con lo que es lógico que debería venir aprendido de casa y luego andar con lo siguiente me apetecería profundizar profundizar un poco esto yo tengo una admiración profunda hacia las escenas del break porque son experiencias de autogestión de diversidades muy profundas y además es un mismo tipo de baile que nace como solución a conflictos entre pandillas por ejemplo me profundizas un poco más la estructura por ejemplo que tenéis o el código que tenéis para enfrentaros a ese tipo de transgresiones o conflictos es muy sencillo a la persona que hace algo mal se lo dices la primera de bien la segunda mal la tercera la invitas a que se vaya es así de sencillo ¿qué ocurre? no es agradable no es agradable que un sitio que compartes con todo el mundo y que vas todos los días le tengas que decir a una persona por favor procura no volver mañana porque la música que pones no es acorde porque lo que estás haciendo no está bien o porque aquí no se bebe cerveza eso nos ha ocurrido más de una ocasión claro esos códigos al final nacen de la necesidad de nosotros aguantar nuestro propio espacio la mayoría cuando empezamos a bailar teníamos a lo mejor 16, 17 años y no nos podíamos permitir el pagar una sala o el ir a un sitio en el que al final hubiese que pagar una entrada para poder bailar a día de hoy si no lo podemos permitir pero todos esos sitios nos quitan una libertad que es la que nos da bailar en un sitio público que es que yo llego a bailar a las 9 de la noche y me puedo ir a las 11 12 1 cuando quiera a mi casa si estás en una sala de 5 a 9 y a las 9 te tienes que ir hayas acabado o no hayas estirado o no hayas hecho dos ejercicios o no por eso tenemos tanto interés en cuidar nuestro espacio además las generaciones de bailarines van pasando los viejos o los que me gusta llamar a mi los viejos dejan de bailar buscan la tranquilidad quizá en otros espacios y somos nosotros los de mis generaciones los que tenemos que encargarnos un poco de gestionar que los nuevos que vienen o gente que viene de otro lado se entienda que ese espacio no es nuestro estamos allí de prestado y que no nos hace bien ciertas actitudes muchas gracias y lanzaría también la pelota Álvaro justo porque antes hablaba de la cuestión de la noche segura entonces me gustaría bueno más allá además de lo que querías aportar que profundizaras esta cuestión si va y va por ahí estábamos hablando antes de un iceberg ¿no? pues nosotros hemos sufrido en Madrid lo que tú estabas hablando de ese iceberg ¿no? pues superiores y que estar mucho y muy al loro de lo que ocurre en la noche por ejemplo con temas como es el tema de la sustancia de la burundanga o sea mucho ojito porque en las grandes salas hay gente que hace estas cosas y hay que estar con muchos ojos al cuidado de estas cosas existen herramientas por ejemplo voy a exponer el caso concreto de la asociación cultural y club de fumadores Utopía de la que me siento parte de la familia y también ha sido perseguida hasta principios de verano por el actual gobierno como un sitio de demonización o algo no sé que por ejemplo hay unas reglas que son muy sencillas no se puede hacer fotos no se puede hacer vídeos no se puede aplaudir y no se puede ponerte a silbar por una cuestión de respeto tanto al que tienes al lado como al artista y de ahí que es lo que estábamos hablando ahora ya todo el tema ya si tampoco eres muy no hace falta ser muy espabilado para darte cuenta de la sensibilidad con cuestiones de género recogiendo el tema también anterior del tema del nomadismo es un tema básico de que los lugares donde vamos donde hemos ido y donde tendremos que ir las personas que lo gestionan tienen otros intereses es así en pocos sitios no vamos a poner nombres pero que existen sí que se valora al artista al promotor pero nunca se llega sí bueno pues por ejemplo en la en la sala Siroco o en la sala Sol en Utopía o bueno pues sitios así que hay un hay un interés más allá del mero económico en el que prácticamente el artista además de ser artista tiene que ser relaciones públicas se cuida a los artistas y una solución que estamos que estamos hablando es tener sitios ya puede ser desde el ayuntamiento que crear esa discoteca pública que ya ya va tardando sí que estamos de enhorabuena porque se va porque se ha creado la primera escuela pública de música electrónica aparte de estaría hablando de la electrónica pero sí que es cierto que ese es el tercer punto que quería hablar con otras artes es fundamental si queremos cuidar la escena y ya llegando al tercer punto que lo veo fundamental para si queremos evolucionar si queremos revolucionar es el tema el concepto y el valor que me gustaría introducir de la mixofilia el amor por la mezcla no nos sirve de nada que nosotros en nuestros espacios tengamos una serie de valores una serie de crecimientos una serie de elementos que vamos poco a poco evolucionando si no nos mezclamos si no llegamos a más personas esto lo descubrí siendo arquitecto donde me di cuenta de que la gente por mucha buena exposición de fotografía o buen urbanista que traigas pues van a venir las cuatro personas de siempre vamos a estar hablando los mismos de siempre de las mismas cosas de siempre necesitamos mezclarnos necesitamos conocer que ocurre por ejemplo en la escena break me ha parecido alucinante que no se puede copiar un paso me parece la hostia y es una cosa que no se me había ocurrido y entonces gracias a que nos estamos mezclando podemos evolucionar muchas gracias y saco esta cuestión de la mixofilia así para lanzar otra cuestión que creo que bueno yo personalmente entiendo que un baile ocurre en el espacio público o en otro tipo de espacio se puede considerar en sí mismo un espacio público lo que nos lleva a una cuestión que puede parecer una especulación un poco teórica pero que es un poco también definir a qué nos referimos cuando hablamos de lo público aplicado al baile para concretarlo más y entiendo que siempre vivimos en los espacios de baile una tensión entre la voluntad de incluir pero también la necesidad de proteger esos espacios como habéis un poco mencionado todas las personas que estáis aquí sé que es una pregunta muy complicada pero ¿dónde encontráis este equilibrio entre abrir los espacios donde bailáis donde hacéis bailar pero también filtrar un poco quien participa en esos espacios o no aplicáis ningún filtro? En nuestros espacios se permite la entrada a prácticamente todo el mundo que tenga intención de bailar gente que lleva muy poco tiempo pero viene con una constancia y con una intención de aprender y de esforzarse es mucho mejor recibida que gente que lleva mucho tiempo pero que viene una vez al mes viene a hablar con la gente viene digamos a mamonear a perder el tiempo esa gente es mucho peor recibida hay en esta sala mismo el caso de Eva que está allí Eva saluda lleva creo dos o tres años con nosotros con una constancia impresionante entonces desde el primer minuto fue muy aceptada porque es alguien que pese a tener que estudiar pese a tener de vez en cuando que trabajar baja todos los días que puede todas las horas que su laborio le permite es mucho mejor aceptada que ciertos casos de gente que conocemos de hace muchos años que al venir muy pocas veces casi de manera anecdótica siempre se le mira con cierto recelo porque es cierto que no es cómodo vienes al final a ocupar un espacio que no es tuyo que no has conseguido tú y que ni siquiera te vas a esforzar en mantener pues ahora hablando más desde la experiencia de Ocupa Swing yo creo que por la experiencia que tuvimos allí es muy bonito implicar a la gente en la creación de ese espacio no hacer solo un espacio donde la gente va simplemente a bailar de lo que ya está hecho sino involucrar a la gente en la creación de ese espacio y en la creación y también en el trabajo que va detrás oye que si se acaba la fiesta y hay que limpiar pues oye nos ponemos una musiquita repartimos fregonas y tan ricamente y eso hace que la gente se implique más y bueno lo de los filtros van surgiendo no los pones de primeras pero también la forma en que se crea ese espacio muchas veces la gente se autofiltra cuando llega a un lugar donde se da cuenta de que hay comportamientos que no son bien recibidos esas personas no vuelven entonces bueno creo que va mucho por ahí oye y quiero decir también esto de la mezcla me ha encantado porque hay un movimiento de baile en pareja que también es o sea están haciendo una nueva forma de bailar en pareja que de momento llamamos fusión porque no sabemos cómo llamarla básicamente que viene a ser que fusionamos todos los estilos que vamos conociendo de baile y para bailar las músicas electrónicas o sea que cualquier día nos metemos en vuestras fiestas y una cosa muy bonita que tiene este baile es que de inicio no tiene roles no hay roles son dos personas que bailan dialogando de igual a igual entonces bueno es magia lo que pasa bailando así que nos vamos a ir a bailar con vosotras repito plena invitación al público para que empecé a dirigir sus preguntas hola muchísimas gracias a todas y una consulta hablando de espacios que va a pasar del espacio de las naves de danza ahora que el ballet nacional de España y la compañía nacional de danza van a ir a lo que era la estación antigua de ferrocarril de delicias hijos es un espacio bello suelo de madera diáfano y a bailar familia bueno no era una pregunta exactamente pero si hablando un poco de lo que habéis estado conversando por ejemplo con el tema de las block parties que habéis llamado de la como era el esto festopolitano esto ya existía bueno no es que existía pero si no sé si fueron el inicio pero las block parties de Estados Unidos de donde se nació todo el movimiento hip hop y todo esto básicamente es eso o sea y básicamente es lo que por ejemplo en este movimiento de baile se prima ahora obviamente por también lo que se ha hablado de sacar un rédito económico se hacen competiciones se hacen pero la base era esta era crear una fiesta de bloque en la que compartir en la que salir de a lo mejor ciertos problemas sociales como podían ser jóvenes en bandas o problemas vecinales que venían también dado por la economía del estado del barrio de como te dejaban un poco a tu suerte pero eso todo ha ido evolucionando y ahora esto de mezclaje no os imagináis la de por ejemplo dentro de las danzas urbanas la de gente que estaría encantada de ir por ejemplo en house dance que es una danza urbana que viene muy de la mano del hip hop pero que estaría encantada de ir a muchas fiestas yo he estado en fiestas de abismal y muchas fiestas electrónicas en las que una sesión de deep house te puede servir para horas y horas y horas de entrenamiento en pista de baile o sea que esa mezcla no se produce pero yo creo que por el desconocimiento básicamente pero o sea sería mágico que eso llegara a suceder y por el tema de espacios que ahora que se ocupan y que se habla de que tienen que ir con una mezcla que entre lo público y lo privado viene más bien llevada y de nómada y de que puede tener que ir deambulando por espacios viene dada también por las condiciones normalmente la mayoría de las danzas se bailan de pie y en este caso por ejemplo en el nuestro del break utilizamos todo nuestro cuerpo con contacto con el suelo entonces no nos vale por ejemplo cualquier suelo esa es una medida que para nosotros es muy importante entonces normalmente esto se da en sitios cubiertos y pocos espacios al aire libre los tienen que los hay y cuando los hay los utilizamos pero por eso han ido pasando y evolucionando entonces por eso se pide o se buscan de esta manera porque no se dan desde las instituciones o desde los espacios públicos igual que se dan unas pistas de fútbol o que se dan unas pistas de baloncesto por ejemplo pero no se dan un espacio para bailar en el que tú puedas desarrollarte ya no solo físicamente que también sino artísticamente y no sé emocionalmente también te va a aportar una sensibilidad moverte con tu cuerpo expresarte ya no solo con lo que pasa con la música Sí un poco respondiendo a esto desde Math for Swing dentro de los presupuestos colaborativos del Ayuntamiento de Madrid de hace dos años llevamos desde Math for Swing que es la Asociación de Swing de Madrid llevamos una propuesta para hacer pistas de baile al aire libre concretamente dos una en Casino de la Reina y la otra me parece que eran con de Duque si no recuerdo mal y se aprobó y bueno sabéis que los presupuestos colaborativos del Ayuntamiento no son vinculantes así que aunque se apruebe no tienen por qué hacerlo pero ahora mismo están empezando las obras de rehabilitación del Parque de Casino de la Reina y dentro de esas obras de rehabilitación está contemplado el habilitar una pista de baile al aire libre que no es para Swing es una pista para que cualquier colectivo o cualquier escena de baile pueda utilizar y sobre todo la premisa principal es que tenga un suelo en el que se pueda bailar básicamente perdón no sé si ibas a responder a lo mismo ah bueno yo quería llevo un rato como pensando en ello por lo que hablabais de un lugar en el que la economía pues sea más cooperativa en el que el dinero que se invierta pues sea algo que esté de acuerdo con nuestros principios éticamente responsables yo creo que no sé a otros bailarines pero en la escena de Swing nos hemos encontrado que muchas salas no nos quieren porque no consumimos tanto como gente entonces claro quería preguntar si en el resto de escenas también sucede cómo se vive claro porque es que que no te den un vaso de agua ya es como aparte de ilegal inmoral quería saber si era algo único o si también en el resto de espacios sucede si queréis pero juntamos un momento si os parece o sea juntamos estas últimas dos y así vale vale pues a ver yo quería varias cosas que tengo ahí como en mente una es a ti que has comentado lo de copiar lo de copiar movimientos que me ha parecido también muy guay que he dicho mira hay un código ético sobre el propio baile también sobre la propia manera de bailar y me gustaría saber también un poco por qué porque yo una cosa que hago con una colega bastante que vamos a discotecas y nos encanta copiar movimientos y estamos siempre con el rollo de robar vamos a robar vamos robando y de ahí vamos construyendo y entonces me parecía interesante como saber un poco por ahí un poco más de eso luego también para ti que has hablado de legalidad de lepar y demás yo de vez en cuando trabajo con esas movidas y una de las cosas que he visualizado bastante es por un lado que en Madrid cuando tienes una sala de más de 100 personas vas a un modelo urbanístico que es plan especial que es un año y entonces ya palmas desde el todo y la gente realmente tiene siempre muchos problemas para encontrar salas que admitan bastante gente y que no están las afueras en Madrid la situación del Indy que hace bastantes fiestas lo de las salas es un temazo también o sea no te quieren no las encuentras los suelos no son buenos no consumes alcohol con lo cual tienes que dar un rendimiento económico a la sala que al final no consigues cumplir jamás bla 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 y ahí también joder o sea como lanzar un poco la de coño tiene que haber alguna alguna manera de entrar aquí y no sabemos yo a veces he pensado en digo joder si las pistas de baloncesto yo que sé por la baloncesto también los polideportivos así como ideas tontas no muy pensadas pero tiene que haber ahí algo y luego con el tema de las pistas de baile de Math for Swing yo estuve participando también como en el diseño bueno no era el diseño era como unas propuestas como unas como necesidades que tienen los bailarines para que cuando se diseñan las pistas pues bueno pues que se diseñen con ciertos criterios como tenemos que dejar nuestras cosas en un espacio seguro visibilizable porque nos desnudamos nos quitamos los zapatos dejamos ropa necesitamos que sean fáciles de limpiar fáciles de mantener o sea ese tipo de cosas que sean para nosotros de madera que tengan cierto rebote no te jodan las piernas me gustaría también entrar un poco en vuestros bailes que necesidades corporales tienen que que necesidad de espacio requieren para para ver si encontramos como espacios en común donde poder juntar fuerzas y bueno también quería quitando ya eso comentar que nosotros por ejemplo siempre que buscamos un sitio tiene mucho mucho que ver el suelo el suelo es lo principal y que también esté cubierto por temas de frío y tal pero a nosotros no nos vale cualquier suelo porque nosotros lo que necesitamos es deslizar pero que deslice lo justo es verdad que tenemos muchas manías y y la cosa es que el tema de exclusión e inclusión es un tema muy complicado porque hemos tenido a lo largo de los años muchos problemas con el tema que comentaba Javi por ejemplo de gente que va que no hace nada y está ocupando el sitio a lo mejor hemos llegado a ver a gente tumbada en el suelo que es como tío que necesitamos el espacio pero también el problema que hay es que aunque la gente vaya a entrenar si hay mucha mucha gente la policía nos echa porque ya pasó una vez que hemos estado un año sin poder bailar en la estación de metro porque había tanta gente que llegó el comisario y dijo esto no se puede sostener porque claro había tanta gente que es que la gente que transitaba la estación no podía pasar por ahí no podía hacer nada y el tema de la exclusión siempre es un poco difícil porque lo haces y le dices a la gente mira lo que decía a la primera la avisas a la segunda se lo vuelves a avisar a la tercera y a mira no vuelvas aquí y es un poco jodido porque luego te ven como claro el malo de la película y tampoco queremos tener la imagen de no es que aquí no puedes venir porque esto es su sitio y tal pero la cosa es esa que es un poco es que es un tema muy complicado porque no se pueden hacer unas normas tal cual desde el primer día sino que a raíz de que vas viendo los problemas se va haciendo el tema de la exclusión y es un poco eso que en el sitio puede venir quien quiera pero con control porque no puedes estar desperdigado y mucho menos venir a hacer botellón como hemos visto algunas personas y bueno ya ya está vale Johan tú tenías tú tenías para contestar pues a nosotros nos pasa algo con lo que estamos hablando de las mezclas que es que el salsódromo es es un lugar bueno este evento también espacio lugar donde va la gente de diferentes escuelas entonces baila las personas que van más por el lado cubano todas las personas que van con la salsa callejera y las de salsa en línea entonces claro allí conviven tres públicos muy 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 diferentes que van a bailar van a un evento a bailar entonces también está lo que decíamos antes las personas que van por deporte que es súper necesario para nosotros que personas por salud vayan a bailar como hay otras personas que van por ocio y van a emborracharse y a ligar entonces todas esas diferentes motivaciones construyen esos espacios sociales en donde bailamos y habitamos que claro que no no tienen todas las mismas motivación aunque sí todas tenemos ese mismo espacio de encuentro entonces claro ahí es muy muy diferente todo eso y yo creo que es necesario también mezclarlo si no si no fuera por esos tres de estilos diferentes de baile en Madrid no no estaríamos haciendo algo así como como el swing está de moda la salsa también desde hace desde hace un tiempo pero es por todas las escuelas también y todas todas las mezclas que hay de estilos diferentes dentro de un mismo estilo dentro de un mismo lineamiento la pregunta sería que tenéis en mente vosotros al respecto hacia dónde cómo apuntar o qué nuevos espacios se pueden se pueden crear o si dónde podemos darle un pensamiento en qué tipo de espacio podemos podemos pensar o proyectarnos o sea yo en este sentido en realidad igual la gente que hacéis que ya tenéis unos proyectos así en activo podéis dar también claves yo por ejemplo con las reflexiones que hemos tenido el otro día la mesa hasta que os comentaba que hicimos como un repaso sobre la escena de club en Madrid los últimos 30 años se invitó a distintos promotores de distintas décadas y una cosa o sea lanzó esto un poco como por ser optimista que en realidad sí que y eso lo manifestaron prácticamente casi todos los promotores que estaban en la mesa y las promotoras era que ahora sí que hay una tendencia más cooperativista y que los colectivos tienen unos objetivos distintos a los económicos entonces es verdad que todos se quejaban de esta cosa que he dicho de las salas de que no tanto los promotores sino como los dueños de las salas que al final estaban como un poco abusando de bueno de los réditos que querían conseguir y yo en este sentido creo que la idea que lanzaba Johan de encontrar un espacio y colectivizarlo no es ninguna mala idea porque esperar también a que la institución pública ceda un espacio pues bueno puede suceder hoy o puede suceder dentro de dos años y ya hay muchos modelos ¿no? de gobernanza colectiva de espacios que creo que podemos rescatar y que se pueden poner en juego también para el baile o sea sí es que no solo debería haber uno debería haber mil en cada barrio y además cada uno de muchas formas creo que la figura es el asociacionismo es la asociación formar asociaciones habría que ver cómo funciona todo el tema de la publicidad y cómo se llega a abrir estos espacios contestando a otra de las cuestiones que hacías de cómo se expresa en las vertientes musicales en las que cada uno nos movemos bueno pues en la nuestra vamos la nuestra en la electrónica yo creo que una de las cuestiones a nivel corporal es el tema de la necesidad de una calidad y presión del sonido o sea el sonido tiene que ser mega fino o sea tiene que ser más fino que lo que tú seas capaz de 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 entender ¿no? luego otra de las cuestiones que hablamos de de cómo dejar pasar quién entra quién no entra es una cuestión que tenemos en nuestros colectivos continuamente entonces unas veces tienes más ganas otras menos pero sí que al final tienes que tener una seguridad de que si ocurre algo o sea tener un plan de seguridad ¿no? un plan casi que de calidad no decir no de calidad en personas sino de decir oye sabemos ya que esto lo van a liar pues no se les va a dejar entrar porque si ya nos la ahorramos pero también tienes la cuestión de joder también hay que dar oportunidad y oportunidad y oportunidad o dar enseñar a través del del ejemplo ¿no? y decir bueno pues esta persona que viene con una agresividad o que viene con unas ganas y tal explicarle la la historia yo estoy cansado de casi tener movidas como bollón de peña en los garitos por decir oye solo vengo a decirte que es que me molesta que me graves no te vengo a decir que lo borres porque te dicen no ¿qué quieres que lo borre? o que eres el más del más no solo te vengo a decir que me molesta que ya luego tú lo que hagas ya verás pero me molesta que me graves entonces creas como un cortocircuito que no saben y te viene a decir a mí me han dicho ¿qué quieres? ¿que te haga un contrato o algo? digo no, no que no quiero o también decir oye si quieres dar palmadas vete un poco más para allá por favor porque es que he venido a escuchar música no he venido a escuchar tu disonancia rítmica o sea ya cuando ya estás más cabreado y nada solamente esos apuntes gracias bueno sobre ¿qué podemos hacer? yo creo que es muy agradecer y estoy muy agradecida que me hayáis invitado a esta mesa creo que que se haya generado esta mesa puede ser un vínculo que nos haga pues desde luego a mí me ha hecho conocer muchas cosas que no conocía y ver muchos puntos de vista por lo tanto yo lanzaría un poco la propuesta de que quien quiera a lo mejor podríamos hacer una lista de correos para que quien quiera estar un poco en reivindicaciones al respecto del baile pues oye si os parece bien la podríamos hacer y al respecto de estas reivindicaciones bueno yo también invitaros a que invitarnos a todas a que estemos en constante comunicación y informarnos de las acciones que vamos haciendo unas y otras porque la iniciativa fiestopolitana es algo que creo que debemos de intentar impulsar que no quita otras cosas que son necesarias o a lo mejor peticiones que hacen mad for swing de pistas de baile o a lo mejor las medidas de presión que está haciendo con el ayuntamiento y quería contar un poco el caso recientemente estamos estudiando bastante un caso de protección que hay en Colombia que se llama la línea negra y que es una delimitación simbólica del territorio por parte de cuatro comunidades indígenas que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta y que a nosotras nos está haciendo reflexionar mucho sobre la necesidad de protección o territorial o simbólica de ciertas cosas en nuestra sociedad entonces creo que también quizá igual que se hacen manifestaciones para defender el derecho a la sanidad pública el derecho a la educación pública creo que también quizás es un buen momento para que como organizadoras y participantes de la cultura empecemos a reclamar también un derecho a una vida plena y a un desarrollo cultural y social pleno y que quizá pues en esa lista de correo pues podemos empezar a ver cómo podemos hacer distintas acciones que yo lo lanzo yo recojo la propuesta creo que tienes todo nuestro apoyo y ofrecemos bueno en este momento hablo también yo creo que tanto por una ciudad muchos mundos el equipo que formo parte como por el digamos el compañero con el que hemos nos hemos ocupado más de las partes prácticas de este encuentro que es Carlos López que por cierto está ahí fuera montando no puede estar aquí pero bueno le quería agradecer públicamente tenemos que ir cerrando os invitaría si queréis añadir algo más o si os queréis despedir vale entonces doy las comunicaciones antes de que os levantéis lo primero es que claro digamos aprovecho para recoger un par de cosas solo porque esta es la última intervención hablada que tendremos a lo largo del festival entonces me parecía importante poner en valor una cuestión que es que a lo largo de estas mesas yo creo que bueno justo Fernando que está ahí Fernando Roqueta DJ agitador cultural justo en la mesa de ayer decía que en Madrid se baila poco es efectivamente una cosa que yo siempre he pensado luego he empezado a articular mi concepto de bailar si queréis tener voz yo creo que primero tenéis que tener un comunicado hacer un comunicado y mandarlo a prensa y luego si queréis reunirnos con el ayuntamiento tenemos la suerte ahora no sé si seguirá para mucho pero de momento lo tenemos de tener un 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 consejo de cultura un área de cultura que está atenta y que está a la escucha yo creo que es el momento de poder a lo mejor hablar con ellos y hacerles las propuestas las propuestas yo creo que tiene que ser algo unificado la unión hacia la fuerza yo creo que es nunca mejor ahora que se demuestra que es verdad con lo cual yo creo que si queréis hacer algo primero tenéis que hacer un comunicado porque no mandarlo a prensa a agencias de prensa a los diarios etcétera y a partir de ahí pues intentar hablar con con el con la consejería de cultura aquí en Madrid y hacerles una propuesta o unas propuestas porque es que si no es que si no lo que estamos hablando lo que estáis hablando ahora mismo se puede quedar en lo que se ahí ¿sabes? y el año que viene volveréis y volveremos a hablar de lo mismo y seguiremos con las mismas inquietudes y realmente no habremos avanzado con lo cual si queréis avanzar hay un año de aquí a la siguiente edición yo creo que es la única forma de hacerlo de una manera coherente es decir la mejor conclusión de estas charlas y de estos días de que ha habido aquí en Matadero y a los cuales tenemos que agradecer a Masi a Carlos y a Tora el equipo que lo ha llevado a cabo es justamente la mejor conclusión es esa es decir darnos a conocer dar a conocer la propuesta es lo que se ha hablado aquí y ya está y con esto me callo si quería hacerte una puntualización estas propuestas el ayuntamiento ya las conoce o sea ya las sabe en reuniones en escritos en pseudo reuniones en reuniones en el año no no ya no ahora también se la hemos hecho en millones de fórmulas invitadas todo y es una cuestión de voluntad y de presión y lo que tenemos que hacer ahora es presión y hay una cosa que ha dicho otra vez Irene como siempre habla fenomenal me encanta como hablas hacer una visualización de todas estas cuestiones en la calle puede ser en forma de parade puede ser en forma de yo que sé pero en la calle y con presión sonora volvemos a la presión sonora y hacer fuerza y las notas de prensa ya las hemos hecho lo saben o sea lo conocen todo esto lo conocen de hecho aquí está acaba de llegar nuestro socio de Nix y seguimos y seguimos y seguiremos fundamental no es un aditivo es fundamental o sea al margen de lo que pidamos cada una individualmente que es verdad pero que igual yo sí que he detectado de aquí una necesidad común que es una necesidad de espacio y esa necesidad de espacio existe igual sí que nos podemos unir todos los colectivos que necesitan porque es verdad que nosotros trabajamos mucho en espacio público pero yo he oído aquí las necesidades que necesita la gente del baile que necesita un tipo de suelo con unas cubiertas donde no te hieles de frío entonces igual pues bueno esa puede ser una petición que sí que se la pueda hacer directamente al área y cuanta más fuerza haya pues posible y hasta luego mira creo que justo se acaba la batería si no ha sido pilotado bueno creo que ningún intento de sacar el resumen final de la charla ha sido más torpe que acabo de hacer pero bueno era simplemente proponer que consideremos esta cuestión que la escena de baile en Madrid nos parece súper viva probablemente más viva que nunca en este momento a mí me sorprende enormemente de qué manera los colectivos que operan en ese sector tienen tanto la capacidad organizativa práctica logística de intervenir en el espacio de transformarlo así como una capacidad conceptual como productores culturales que me parece absolutamente profunda el intento que hemos hecho con este festival era dar visibilidad y poner en diálogo justo estas experiencias acabamos estas partes habladas ahora se va a dar comienzo a las partes más del cuerpo pero acabamos este momento con una felicidad enorme que queremos compartir con vosotras y vosotros y nada daros las gracias y nos vemos ahora en las cañas y tomamos como un deber esto de volver a encontrarnos en Ciudad Bailar 2 el año que viene o bueno veremos bueno muchísimas gracias y vamos a disfrutar gracias 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 gracias